Correle un poquito a la izquierda, por favor. Bueno, bueno, bueno. Dani, un poquito a la izquierda, alante, corazón. Hay que ir echándole un poquito de menos para... Que tenemos el cambio de piloto en la realidad, eh. Oye, Alejandro. Vamos a ver, Dani, a la izquierda, alante, a la izquierda, alante, por favor. La derecha, atrás, vosotros. Siempre andando. Andando. La derecha, claro. Bueno, Dani, bueno. ¿Qué no tiene dos?